Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sousage Y por fin estamos probando, o por fin mejor dicho Podemos jugar con el nuevo operador más asetado del juego Llamado, pues como se va a llamar compañeros, llamado Tachanka Bueno a ver si aparece, no, se ha bugueado Ah que me ha encontrado otra partida, tenemos partida Oh, defensa, podremos entrar, llevo aquí media hora intentando entrar No me busca partida, me da error Y cuando puedo entrar a partida me pone en el otro lado O me quitan el personaje, venga por favor Hay que maxiar esto al máximo Vamos, venga, venga, vamos PC de no se cuantos mil euros Dale vida compañero Llevamos media hora cargando, que pasa aquí compañero Seguramente cuando quite las manos, vale se ha ido Se ha quedado a pillar, no me lo creo Vale parece que están los servidores caídos, llevo ya un ratazo De hecho llevo unos 10 minutos La decisión hermano, estaba esperando para una partida que ya estaba iniciada Muy bien caramelo, muy bien Y ahora me pone matchmaking error Que es que es esto, vamos compañero Dejadmelo, déjemelo por favor, por favor, por favor Vale, guau, la segunda ronda encima, que cojones Mierda, imposible tío Pues mi gente, lo siento mucho Pero vamos a una caza al terrorista Porque es imposible coger al personaje Si, en este caso he errado para cogerlo No estaba a la derecha, sino que estaba a la izquierda Pero no preocuparse ¿Sabéis que iba a pasar después de eso? Un E2 O que me mataran después de cogerlo Uf, que bonito está gente Mira que bonito Uf, está bien bonito, eh Está bien bonito Mira, las cositas que podría haber pasado tras... Voy a ponerme esto Sí, hombre, así Las cositas que podría haber pasado tras pillarme a Tachanka En caso de que pudiera cogerlo Serían O que me maten O que no haga absolutamente nada en esa partida O que se quede cargando dos horas O que no lo coja Que era lo más probable Vale, vamos a reforzar Bueno, ¿quién quiere reforzar? Que tenemos a Tachanka A ver Hostia ¡Tachanka, sí, ruso! ¡Guau, eh! A ver, trampillas Trampillas Da igual ¿Qué necesitas trampillas? Toma Toma, la paredes Toma Como mola, eh, gente A ver, contra la gente Eh, pues Bueno, sí A ver, es un blindaje 3 Es un personaje súper lento Pero Me vale un poco, verga, ¿no? Y a vosotros yo creo que también Y por cierto, mi gente Un buen reto de 6.000 likes Lo he dicho Llevo unos 15 minutos Intentando grabar Y es imposible, ¿vale? Por eso Como no hay otra No queda otra Para que no se extienda mucho Porque también quiero hacer directo Probando todo esto más en profundidad Toma Pues lo he dicho No hemos venido a caja de terrorista Porque así no es imposible, ¿vale? Sí, vamos a probar el fuego No preocuparse Ahí viene el fuego Ahí viene Qué guapo como suena, ¿eh? ¿Cuánto dura? Guau, pues dura ¿Cuánto? ¿Nos 9 segundos? A ver Mira, se quema Vamos a quitar Todo el medio Dura Dura bastante tiempo, ¿eh? ¡Qué chulo, gente! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapada, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Hostia, así de primeras ¿Vale? A siempre vista Se nota muy potente, tío O sea, creo que sí ¿Viene aquí con todos los pollones de estos? A siempre vista A siempre vista Si lo que querían era ¿Viene alguien más? A todos lados Tenemos 70 balas por cargador ¿Cómo no te vas a hacer Prefere a todos lados, compañero? Vamos a ver Las trampillitas ¿De cuántos tiros serían? 1, 2, 3, 4, 5 Pues de unos 5 tiros Porque uno he fallado, ¿vale? Y lo he metido por dentro de otro Sería unos 5 tiros A ver este Bueno, 7 tiros Vamos a poner 7 tiritos ¡Wow! Está guapo, ¿eh? A ver Una rotación en plan pequeñita ¡Wow! Pues... Muy bien, ¿no? O sea, literalmente puedes hacer Rotaciones con... ¿Cuánto? ¿20 balas? Bueno, 20 balas así A lo mucho, ¿vale? Porque encima he gastado Muchísimas balas Mira este, mira este A ver Es que mira cómo arde eso, tío Mira, toma ¡Qué guapo, ¿eh? Cortas ahí todas las rotaciones, tío Mira este Mira todos los cojones, este, tú ¡Wow! ¡Qué guapo! Es que te da igual O sea, que te disparen Eres un maldito dios ¡Qué pasada, tío! Me está encantando, ¿eh? ¡Uf! Voy a gastarlos todos Sí, de hecho voy a disparar todos Seguido para que veáis vosotros Cómo sería, ¿vale? Y a ver cuánto tiene esto de rebote Porque me habéis dicho muchas veces Muchas veces, no, perdón Me habéis dicho muchos de vosotros Con el tema de desmontando mitos Que por cierto Dejadme en los comentarios El tema de desmontar mitos ¿Vale? Es decir ¡Caramelo! ¿Puede Tachanka? Que he visto uno muy bueno Y es ¿Puede con el lanzagranadas Zúmica Llegar hasta el respawn enemigo? Y yo creo que sí que puede Pero de calle, ¿eh? ¡Hostias! Alcance ahí de sobra, ¿eh? Sí, porque esto no tiene No tiene ¡Wow! No tiene alcance máximo, ¿eh? O sea, esto puedes tirarlo hasta que te Vale, verga Mira Míralo ¡Uf! Bonito, gente Bonito Vale, vamos a dejarnos matar Para que vayamos al siguiente Así tener Más Incendiarias y todo eso Pero wow Me encanta el tema Disparar con esta mierda, ¿eh? No ve la hora De tener este arma Multijugador En Ranked A ir partiendo la pana Toma, crack ¿Dónde ibas? Encima No se va tampoco nada, ¿eh? Lo he dicho Vamos a reiniciar un momentillo ¡Ya estamos por aquí! ¡Wow! Qué raro se hace Cuando pega con el cuerpo a cuerpo, ¿eh? Se hace muy raro Madre mía Es que hacer Tachanka O sea, hacer Spanky Con Tachanka Tiene que ser Bonito, bonito, ¿eh? Vale, eso no da más Pasión por allí Eso significa Entrando por cocina Por atrás O eso, creo Claro, mira Sin exponerse Tiramos aquí ese humito O sea, esa granada Y a ver dónde ha caído Bueno, hay que practicarla, ¿eh? Pero eso sería para que cayese aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Que viene por aquí! ¡Pues toma! Fíjate, tío Lo he dicho sin exponerse, ¿eh? Qué bueno ¡Uf! Madre mía Viene bendecido con unos wallhacks Un rico wallhack Esto es perifarato, gente Nos dejamos aquí de tontería No sé qué Me dispara a tope ¿One tap para qué? One tap son para novatos ¿Quién quiere one taps teniendo esto? O sea, lo digo Me encanta, ¿eh? O sea, no sé Es un personaje que así de primeras Ya no viendo O sea, quitando el tema de la utilidad Es divertido de usar, ¿vale? Porque muchas veces hay personajes muy, muy buenos Y es cierto Hay personajes muy buenos Pero que es un coñazo utilizarlos Mirad las rotaciones, ¿vale? Bueno, a ver, un poquito más Aquí ya sí A ver, ¿cómo sería? Tenía uno, dos ¿Con quantum siete balas? Wow Si hubiéramos hecho un pelín más Aesthetic Wow Con quantum siete balas se podría haber hecho, ¿eh? Qué bueno, gente O sea Hombre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Aquí cae? Ay, se ha quedado Bueno, se ha quedado por aquí ¡Eh, eh! No me rompa mi cosita, ¿eh? Que chaval No me rompa mi cosita Que te enchufo Te caneo 16 balas Suficiente ¡Eh! Hemos venido aquí, ¿para qué? Toma Guantazos Es que te lo he dicho Viene con Inbox Ya incluido O sea, incluido el personaje 360 incluido también Qué bueno, tío O sea Fíjate que cuando vimos ayer La presentación así Tan extensa De los devs probando Los desarrolladores Probando el personaje Dije, tío Literalmente que gasten Dos cargadores En abrir la parada entera ¿Para qué? ¿Sabes? En plan Quiero ver exactamente Con cuántas se puede abrir Y literalmente ¿Se puede abrir con cuántas? ¿Con siete balas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uf, igual Con ocho balas Tío O sea, abres una rotación Con ocho balas ¿Eh? Hostias Qué locura O sea, esto para la gente Bueno, para que lo sepa la gente Es muy bueno ¿Vale? Para la gente que entienda así De temas de rotaciones y tal Prácticamente es comparable A una escopeta A la escopeta de smoke Que habréis prácticamente Pues casi que en el mismo tiempo En plan Uno Dos Tres Y cuatro escopetazos ¿Van a disparar a estas cinco Del tirón? En el momento que sepamos Que vienen por algún lado Venga, cárgamelo Venga Son cinco por cada lado Amigos Wow, tú What the fuck Lo he hecho aquí Porque me he querido exponer ¿Vale? Si no es que No muero Vaya O sea, no me he pegado Vale Tachanga contra el mundo Tachanga contra el mundo Está a nueve de vida Suficiente No sobran ocho Espera, me maten aquí Chojito Que ahora sí que me pueden matar ¿Vale? Vamos a reanimar aquí ¿Eh, rehén? ¿Qué pasa? No eres ruso ¿Se entiende? Si no, hubieras contado Diez balas más Toma Todo dicho O sea, que viene con aimbot El puto personaje este Guau Lo he hecho, gente Dejadme los personajes Que os parecieron Así a simple vista Y a ver Os pido de nuevo Perdón por no poder jugar Contra Contra Bueno, el multijugador ¿Vale? Pero es que Tarda mucho O sea, me he pegado 15-20 minutos Eh, ha salido a las 7.45 Y estoy grabando esto Y son las 8 y 20 O sea, 15-30 minutos Prácticamente llevo grabando Tú ¡Una locura! Vamos a ir Esto, la munición Estaba ahí haciéndole La danza de La danza de De la muerte A la amiguito Guau, pero mañana sí o sí Bueno, también decirte lo dicho Vamos a estar ahora mismo En directo probando todo esto ¿Vale? Y además de esto Han puesto muchos cambios Que traeremos mañana ¿Vale? Hoy he querido dar prioridad Al tema de esta chanca Que creo que os mola Mola mucho Pues total, el tema de los cambios Hace dentro de un tiempo Pues no voy a poder ver nada ¿Vale? Eh, pero bueno, bueno, bueno Chaval, chaval Que me estás descontado Tranquilo, tranquilo Lo tenemos a derecha A piernitas Que sé que Que sé que castiga mucho Guau Ay, verdad Que me pudo reanimar Guau, pasa que me van a coger terreno Me van a reventar, tú O no Porque si estas chancas Soy un puto dios Guau, imposible, gente No pasa nada Haremos que esto No haya sucedido Así que No ha sucedido Mi gente Me ha quedado por aquí Este videito Porque tampoco creo que sea demasiado largo Así que Guau, es que encima Mira, mira Es que está hasta más potente No lo veis vosotros mucho más Mucho más dios Mucho más portentoso Está guapo, mi gente Lo he dicho Un placer Un buen retito De likes Así nada Un placer Una buena suscripción Se crece En el próximo video Adiós Y lo he dicho Perdonad por no poder traer esto a multijugador Pero es imposible Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video